Está buenísimo No importa si sea verde No importa si es un counter a Gogeta Ultra Es totalmente brutal Este tipo se chutea cualquiera Y hace que los combates solo duren en plan 10 contadores Así que gente aquí lo tenemos Obviamente no les voy a decir que hace este de Gogeta Ultra Porque yo creo que ustedes a este lapso de tiempo Se supone que ya deberían saberlo Pero bueno ya saben que lo único que le falta a este personaje Es el Endurance y un cover de Blast y ya O sea de resto tiene de todo bro Y se chutea cualquiera que se le pase en su camino O sea él ve algo moviéndose una cucaracha La mata Y mira que las cucarachas pues no suelen morir Así que bueno aquí tenemos lo que es su Ultra Ability Que obviamente se bufea más si es el líder Es un personaje que sí o sí tiene que ser un líder Porque su Ultra Ability se activa con eso Y bufea lo que es Fusion Warrior y Saiyan Saiyan es bastante importante para este equipo Así que gente aquí tenemos a lo que es El equipo Mono Blue ¿Vale? Barra Yellow Bueno es que el Vegeta solo sirve para una cosa Y bueno ya les voy a explicar Así que bueno vamos a irnos con este equipo de aquí Obviamente con Gogeta Ultra Con Super Bellito Super Bellito es demasiado importante en este equipo Para hacerle counter a los verdes Ya saben que la desventaja del azul es el verde Así que necesitamos un Púrpura para hacerle counter Y quien mejor que Super Bellito Ya que también es un personaje demasiado fuerte Y obviamente este equipo no sería nada sin Bardock Ya que nos va a bufear tanto a Gogeta Tanto a Bellito y ambos van a hacer un daño muy brutal Obviamente más Super Gogeta Y tenemos a este Vegetin de aquí Vegeta Asteroides Que lo que hace es Básicamente Bufear el daño de críticos En un 24% Así que si nosotros hacemos crítico Con Gogeta Ultra Que es bastante posible Por los bufos de Bardock Vamos a hacer ese 24 más por ciento De daño extra ¿Vale? Así que eso está demasiado genial Y muy roto Ya lo van a ver ¿Vale? Y tenemos a lo que es este Gojitan de aquí ¿Vale? Gojitan Que lo que hace chicos Es bufearnos en Senkai Ability Aquí lo tenemos A lo que es Gogeta Ultra Y también el Goku Más de lo mismo Básicamente sirve Solamente para bufear de Senkai Ability A Gogeta Ultra Y ya está ¿No? Obviamente Bardock también lo hace También tiene su Senkai Ability De bufearse Azules Y Sayan Así que también le viene bastante bien Tanto a Gogeta Ultra Tanto el mismo Bardock Así que gente Básicamente Esto sería mi equipo Con esto estoy rankeando Y es bastante Difícil perder ¿Vale? O sea ya lo voy diciendo Así que bueno Aquí estamos Equinments ¿Podrían haber mejores Equinments Para Gogeta Ultra? Sí Pero es que Bro he gastado un montón de borradores Tratando de conseguirlos Y no ¿Vale? Así que sin nada más que decir Vamos con los combates Va gente Vamos a irnos con el primer combate En este caso chicos Vamos a lo que es Castearlos Ya que Estos combates Los había hecho fuera de cámara Pero obviamente Si los grabé Y pues están demasiado Demasiado Bien ¿Vale? O sea Quiero que los miren Porque es brutal Lo que llega a ser Este personaje ¿Vale? Obviamente no van a estar Escuchando el sonido Porque pues de normal Nunca he podido grabar El sonido del juego Así que vale Vamos a enfrentarnos Creo que a un equipo Parecido al mío ¿Vale? Como un mono blue ¿Vale? Pero sin Vegeta ¿Vale? Así que bueno Aquí vamos Comenzamos bastante bien Baiteamos un poquito Y mira Mira Ya comenzamos Aquí No paramos gente Blast Attack Hacemos aquí Lo que es Un drop Y cambiamos A lo que Bueno el enemigo cambió Perdón A lo que es Super Vegito Y ya con esto Prácticamente Le eliminamos La mitad de su equipo Porque literalmente Todos Tienen la mitad de vida Y eso solo pasó En 5 contadores ¿Vale? O sea Es una locura Aquí el oponente No hizo nada No esquivó Porque estaba súper asustado Y eliminamos a su Bardock Perfect Vanish Y mira Es que es una locura Y for Fate Pero O sea No duran los combates Prácticamente nada Este combate Que sería contra Un mono blue También ¿Vale? Valga la redundancia Mucho mono blue Ahora mismo Se han Estado dando cuenta Los enemigos ¿Vale? Que este equipo Es demasiado fuerte Así que bueno Vamos con el combate Va gente Aquí estamos Hay que decir una cosa Y es que El Bardock De mi oponente Está Senkaidus Así que Obviamente Esto va a ser Pues más fácil Simplemente por eso Pero pues Mira No quería hacer Esa carta Strike Pero gente Ya saben Nunca lleven Un personaje Senkai En plan Menos del Senkai 6 ¿Vale? Es bastante Es bastante malo Hacer eso Y ya está O sea Ni se lo lleven Básicamente Aquí le hacemos Una carta De special move Y mira lo que le quitamos Al bellito bro O sea Mira ahí está Y con crítico Obviamente Con crítico Pero Es que está muy O sea Como yo lo tuviera A 7 estrellas rojas Yo creo que ese special move Lo hubiera matado Sinceramente Pero bueno Aquí no quería hacer Esa carta de special move Hay que tener cuidado Con eso chicos Que cuando se les llena el medidor No opriman tanto la pantalla Porque les puede hacer Esa carta Y ustedes quizás No la quieren hacer ¿Vale? Así que cuidado con eso El bellito también exagera O sea Cuando el bellito Se le da la situación De exagerar Lo hace Y ya está ¿No? Vale Aquí lo tenemos Lo matamos Bueno No quería hacer eso chicos Pero bueno Quería en realidad Hacer unos taps Pero pues No se pudo Y ya está ¿No? Va Aquí hacemos los taps Que quería hacer Y eliminamos A ese bardock Que obviamente Le hizo mucho daño De bellito Porque el bardock Bueno el bardock Estaba sin kai 2 Así que pues F la verdad Así que Ahí estamos Su gogueta No me hace mucho Sinceramente Porque pues Bro No tiene tantos Buffos Y hay que hacer una cosa Y es que este gogueta Es mucho de Hacer strike attack Así que Es bastante fácil Hacerle El cover de strike Con Super bellito O con Bogueta ultra Así que Eso está bastante bien Y bueno Yo aquí ya estaba 100% seguro De que me lo mato Porque mira Tengo el ulti Y también Tengo otra carta De special move Seguramente Cuando haga este ultimate Así que Ahí está ¿No? Y hace forfeit Así que bueno Vamos con el siguiente combate Pues hoy Nos enfrentamos A un godly player Y algunos dirán ¿Qué es un godly player? Chispitas Pues Es una persona Que llegó al rank 70 Y es bastante complicado Llegar ahí O sea Tienes que estar full vicio Y es una persona Que sabe jugar Demasiado Así que vale Va con un equipo Super Saiyan Vale La diferencia es que No lleva a super gogueta Aquí le hacemos Aquí un pequeño Baiteo Hacemos esto Y cambiamos a gogueta ultra Para hacer su special move Y hacer un daño Increíblemente grande Y mira que aquí Bellito está A senkai 7 Obviamente Acá me hace un perfect vanish Perfecto Y pues no me hace mucho daño Este gogueta tiene todo chicos Tiene defensa Buen ataque Lo único que Yo diría que es malo De este gogueta Sería su ataque De blast attack Pero ni te creas O sea Igual también hace Su daño Así que bueno Mira lo que le quito Al bardock Bro De 3 cartas Bro Eso no pasa O sea Eso no pasa Y cualquiera que meta aquí Muere Excepto el vegeta amarillo Pero mira No tiene tiempo De cambiarlo Y pues Eso sería un GG Para bardock O sea O sea cualquiera Bro No importa que seas godly No importa que No o sea Mira eso bro O sea Está demasiado loco La verdad Muy loco Aquí lo baiteamos un poquito Hacemos lo que es El Mira hace forfeit bro O sea Un godly Hace forfeit Y pues Básicamente chicos Ese fue todo el video De hoy Así que espero que les haya gustado La verdad que mira Los combates no me duran Ni siquiera un minuto O sea Es bastante brutal Así que Pues eso chicos Antes de Ya saben Irse de este video Hay que decir que Hoy Hay mantenimiento De pvp Y torneo del poder Que se supone Que sería mañana Pero es hoy Así que No sé si tengo que hacer Directo hoy De datamine O no chicos Porque no sé Si el contenido Sería para mañana O para lo que es Miércoles Así que Bueno Espero que les haya gustado Este video Y nos vemos En el siguiente Con más Mira No carga bro No carga Voy a mandarle Un saludo A los miembros Así que Un saludo para Jerry Sentinela Jeff Gamboa El Terry García Arthur Metallic Sonic Boy Pacheco Álvarez Sanguichito Gabriel Bachecado César Humberto Lucho Manzanares Cristian Andrés Cristian del Papas Yo soy Lalo Y Nicolás Mesa Recuerden que si quieren ser saludados Se hacen miembros En el botón de unirse Además de que tendrán emotes Insignias Y un montón de cosas En mi Discord Tanto wallpapers Y bueno Un montón Así que ahora sí Nos vemos en el siguiente video Con más